Venga Marcos, tú puedes. ¡Esa Tairugi! ¡Vale este! ¡Una, dos! Lo que decía mi madre, si tus amigos se tienen dando un puente, tú te tiras atrás. ¡Vale Marcos! ¡Vale Marcos! ¡Vale Marcos! ¡Vale Marcos! ¡Dos, dos, uno! ¡Arriba! ¡Dos y tres! ¡Vale Marcos! ¡Tres! ¡Vale Marcos! ¡Ahhhh! ¡Vale Marcos! ¡Pues era como si fuera una ponte de basura! Ponte de basura. Ponte de basura. Ponte de basura. No sé para nada. ¡Aaaaaaah! ¿Tienes alguna palabrita? ¡Sí! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaaah!